Si te encuentras con el Señor, tu vida cambiará, tu vida será mejor, tu amor aumentará. Si te encuentras con el Señor, tu vida cambiará, tu vida será mejor, tu amor aumentará. De quien te ama, de quien te ama, si te encuentras con el Señor, tu vida cambiará, tu vida será mejor, tu amor aumentará. Lleno de gozo, tú servirás a quien te ama o te desprecias, verás en ello el rostro amigo, de quien te ama, de quien te ama. Lleno de gozo, tú servirás a quien te ama o te desprecias, verás en ello el rostro amigo, de quien te ama, de quien te ama. Si te encuentras con el Señor, tu vida cambiará, tu vida será mejor, tu amor aumentará.